La presión intracranial depende de la presión arterial y depende de qué tanta sangre con oxígeno efectivo le llega al tejido nervioso para que esté nutrido. Dijimos que la presión intracranial normal es menor o igual a 15, que la definición de hipertensión intracranial es mayor o igual a 20 a 22. ¿Y qué sucede entre 15 y 20 a 22? Mecanismo de compensación. ¿De qué? De tres componentes. Masa encefálica, contenido vascular, o sea los vasos, y líquido cefalorraquídeo. Bien, estos tres tienen que estar en equilibrio. Si uno cambia, se altera todo. Esto es la ley de Monroe Kelly. Muy bien, y básicamente que tiene momentos en que aumenta más, que es el segundo o tercer día donde es peor, o el noveno y decimoprimer día. Esos son los momentos donde empeora la presión intracranial después de un golpe. Entonces, eso es básicamente lo con respecto a la presión intracranial. Cuando hay una hipertensión intracranial, ¿no? El componente que más cambia, el que más determinante es en estas situaciones, es de estos tres, la masa, o sea el cerebro, los vasos y el líquido cefalorraquídeo, el más determinante es el líquido cefalorraquídeo, es el que más se altera. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la mejor manera de medir la presión intracranial? Es un dispositivo que se llama monitor PIC. ¿Qué cosa es? Básicamente es un catéter, es un sensor que se introduce dentro del cráneo y básicamente se conecta a un transductor que va conectado a un monitor. Y lo que hace es, estos hacen saloperaciones, ¿no? Con el paciente bajo anestesia general, bajo asepsia, antisepsia, se hace una incisión de piel, se abre la parte cutánea muscular, acá estoy mostrando la flecha, se hace una trepanación, o sea un agujero en el cráneo, los agujeros en el cráneo se llaman trepanaciones, se coloca, se abre la dura madre, ¿no? Se coloca este catéter, ese sale por un transductor, ¿no? Que se conecta a una pantalla que estoy mostrando acá. Eso nos muestra la canción intracranial que dijimos cuando llega a más de 20, 22, se dice hipertensión intracranial, ¿no? Y nos muestran las ondas básicas. Muy bien, esa es la manera más eficaz, más efectiva, el gol estándar para medir la presión intracranial. Pero a veces por motivos logísticos, por motivos de disponibilidad, no lo tenemos en los hospitales. Pero yo menciono lo que dice la base teórica. Hay otras formas de medir la presión intracranial, como son los ultrasonidos, como el Doppler transcranial, ¿sí? Que mide los flujos vasculares, el uso de catéter venoso central yugular, catéteres especiales de microdiálisis cerebral, y así mismo tenemos la medición de la vaina del nervio óptico por ultrasonido. ¿Ya? Y el, gracias, también te quiero ir. Seguimiento clínico y por neuroimagen seriado. ¿Cómo es este seguimiento? Se evalúa al paciente, al paciente se evalúa, al paciente se le evalúa, clínicamente seriada, se le va viendo cómo va evolucionando clínicamente y se le hacen tomografías. Ese es el modo más, más este, frecuente que se usa en los hospitales de nuestro medio, de nuestro Perú. Entonces, estas son maneras de monitorizar la presión intracranial. La consecuencia de la presión intracranial básicamente son la hipopusión, la isquemia, que es el infarto, la hiperemia, la hiperemia, el edema cerebral, las herniaciones, ¿no? Bueno, ese lúncus es la estructura más medial del lóbulo temporal. Dijimos que las estructuras más inferiores, como el lóbulo temporal, y las infratentoriales, como el cerebelo, están cerca al tronco encefálico. Dijimos que el tronco encefálico controla casi todo. Entonces, cuando este lúncus del cerebro, por alguna lesión externa o interna también del cerebro, o sea, cualquier lesión intra o extraxial, ya saben ustedes lo que es intra o extraxial, comprime el cerebro. Este va a comprimir desde el lúncus del lóbulo temporal el tronco encefálico y esto va a generar lo que es herniación. ¿Qué es una herniación? Es cuando una estructura aumenta de tamaño, se expande por donde no debe expandirse y comprime otra estructura. Ese es el fenómeno de herniación. Las herniaciones las podemos tener en el abdomen, las podemos tener en la columna, las podemos tener en el tórax y, por supuesto, también en el cráneo, en este caso, en el tronco encefálico. Herniación uncal. Hay muchos tipos de herniación, pero la uncal es la más frecuente. Entonces, puede haber infarto y muerte cerebral. ¿Por qué? Porque el tejido cerebral es blando y noble y alrededor de él, ¿qué cosa está? El cráneo. El cráneo es duro, sólido. Si ustedes comprimen una estructura blanda contra una estructura dura, como si le estrangularan, la comprimen, ese tejido se va a infartar, se va a morir. Entonces, va a generarse una muerte cerebral, un infarto. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿un traumatismo cráneo encefálico que hace que se lesionen estructuras, se dematicen, se hinchan y por hinchazón se comprimen contra el hueso? Esas estructuras nerviosas blandas se comprimen contra el hueso duro y se estrangulan y se generan infartos. Entonces, ¿puede generar un traumatismo cráneo encefálico un infarto? La respuesta es sí, sí puede generar un infarto. Los infartos no son solo de los ACVs, de los desórdenes o accidentes cerebrovasculares, ¿sí? También los dan los traumatismos cráneo encefálicos. Entonces, lo que nosotros buscamos evitar es sencillo que se compriman estructuras y se muere el cerebro. Esa es la mejor forma de explicarlo. El enfoque clínico básicamente está en el tiempo que ocurrió el traumatismo cráneo encefálico, la forma o intensidad del impacto en movimiento, si hubo pérdida de conciencia, si hubo amnesia, si hubo crisis convulsiva, si han habido síntomas asociados, como cefalea, vómitos o visión borrosa, si ha habido ingesta de fármacos o sustancias, si han habido comorbilidades neurológicas, neuropsiquiátricas, primarios de fármacos, porque a veces los pacientes a veces usan medicamentos sedantes, medicamentos neurolépticos, ¿no? Que pueden alterar el sensorio. Pueden haber enfermedades como la demencia, ¿no? Enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, que pueden alterar la cognición del paciente y dar una falsa percepción de sensorio alterado. Asimismo, hay que considerar que la pérdida de conciencia es un síntoma que preguntamos importantemente, así como la cefalea, vómitos y visión borrosa. La cefalea, vómitos y la visión borrosa son tres síntomas característicos de la hipertensión intracranial dentro del contexto de una lesión sospechosa de esta. La triada, cefalea, vómitos y edema de papila son los que clásicamente se conocen como la triada clínica de hipertensión intracranial temprana. Repito, cefalea, vómitos y edema de papila. ¿Papila de qué? Del nervio óptico. ¿Y el nervio óptico para qué sirve? Para ver. Entonces, vamos a reemplazar esa edema de papila del nervio óptico, lo vamos a reemplazar por visión borrosa, porque con los ojos vemos. Entonces, cefalea, vómitos y visión borrosa es la triada característica que ustedes tienen que preguntar cuando sospechen hipertensión intracranial en un paciente. La clínica básicamente se divide en clínica local de la cabeza, que es dolor propio del impacto, ¿no? Pueden haber contusiones, heridas, depresiones, aumento de volumen del cráneo, del cuero cabelludo. El estado neurológico, hay que ver el estado de conciencia, la escala de Glasgow. Hay que ver si hay signos de focalización motor o sensitivo. Signos meningios, como la rigidez de nuca. Ustedes dirán, ¿y por qué van a haber signos meningios? Porque, ¿se acuerdan de la caviaranoidea? Cuando se llena de sangre esa caviaranoidea por un coágulo, nos va a generar un meningismo químico, y eso nos va a generar signos meningios. Recuerden que la de nuca es una capa de las meninges. La triada de hipertensión intracranial, que ya dije, cefalea, vómito y hemepapila, que dijimos lo vamos a reemplazar por visión borrosa. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos la herramienta llamada oftalmoscopio para estarlo visualizando. Por eso tenemos que hacer una valoración clínica. La triada de Cushing, que básicamente eso es la triada clínica de hipertensión intracranial tardía, ¿no? Que se genera ya cuando los mecanismos ya se han superado por completo de compensación de presión intracranial. Y consiste en los tres siguientes elementos clínicos. Hipertensión arterial, bradicardia y ventilación anormal. Es la triada de la hipertensión intracranial de Cushing, la triada tardía. En cambio, la triada temprana es cefalea, vómitos y visión borrosa, entre paréntesis, hemepapila. Hay que ver los reflejos del tronco. Dijimos que del tronco salen los nervios craneales. Entre ellos, el tercer nervio craneal, que controla ¿qué? Las pupilas. El quinto nervio craneal, que tiene que ver predominantemente con el reflejo corneal. ¿Cuál es el reflejo corneal? Es el reflejo que se genera. Vamos a mover esto por acá. Cuando ustedes tocan el globo ocular, la apuesta normal es que el paciente parpadee. Si el paciente no parpadea, ese es un reflejo corneal ausente. Muy bien. Entonces, eso lo controla el quinto nervio craneal predominantemente. Asimismo, los ojos de muñeca, que son los movimientos oculares, que hacen que cuando el ojo va a un lado, ¿no? En la cabeza va a un lado, los ojos tienen que ir del mismo lado. Esto se altera en los pacientes comatosos, ¿no? Que generalmente pueden ser secundarios, son traumatismos en el cráneo encefálico. ¿Y por qué es importante esto? Porque si se comprime el tronco cerebral, el tronco encefálico, se van a alterar estos nervios craneales. Y estos nervios craneales son los signos de tronco. Son importantes reconocerlos. Hay que buscar también los signos de fractura de base de cráneo, como en la equimosis periorbitaria, como están los ojos de mapache aquí. Hay que buscar si hay salida de líquido, sea sangre, líquido, cefalorraquido, sea por el oído, ¿no? Por la nariz o por alguna herida. Muy bien. Hay que ver lesiones en otros órganos porque si se golpea la cabeza, también se puede golpear otra cosa. El abdomen, la columna, el tora, la pelvis, etc. Muy bien. La equimosis periorbitaria, o sea, los ojos de mapache, ¿sí? Es un signo que podría, no siempre, pero podría ser indicativo de fractura de piso anterior de base de cráneo. La lesión, asimismo, las salidas de líquido por la nariz también pueden indicar fractura de base de cráneo de piso anterior. La lesión, la salida de líquido por el oído, nos puede indicar posiblemente fractura de piso medio de base de cráneo. Y la equimosis retroauricular, o sea, detrás de la oreja, retromastodía también se le llama, que es algo morado detrás del oído, se llama el signo de bate, nos puede indicar fractura de piso posterior y a veces medio de base de cráneo. Entonces, hay signos clínicos que nos pueden ayudar. Ya hemos hablado de la... Ya hemos hablado de la parte motora, la parte sensitiva, la parte de los signos meningios. Entonces, hemos hablado de algunos signos indirectos. Muy bien. Pueden haber otros síntomas como marea o sea insomnio, pero ya son un poco más inespecíficos. La escala de coma de glájus es básica para entender, para valorar a un paciente, ¿no? Que en traumatismo arcanoencefálico tiene tres esferas, ocular, verbal y motora. La verbal tiene un puntaje máximo de cuatro, que es cuando es apertura ocular espontánea, tres puntos se le asesina cuando es al llamado, dos puntos al dolor y un punto no abre. La verbal es cinco orientado, cuatro desorientado, tres palabras inapropiadas. ¿Cuál es la diferencia entre desorientado y palabras inapropiadas? Que el desorientado, al menos está en el contexto del tema que se le pregunta, solo que da una respuesta que no es la adecuada. En cambio, palabras inapropiadas se refiere a un paciente que no está en el contexto. Usted le pregunta, ¿de qué color es el cielo? ¿No? Y él le va a decir, Pedro, pues, ¿no? O María. Entonces, no tiene nada que ver con lo que le pregunta. Esas son palabras inapropiadas. Dos ruidos incomprensibles, uno no es respuesta. En la parte motora, esta es la más importante que ustedes tienen que ver, es seis es cuando obedece comandos, obedece órdenes, el puntaje seis. En alguna literatura dicen que el puntaje seis es movimientos, es movimientos, movimientos del paciente, ¿no? Movimientos que se generan específicos. Pero esto no siempre es cierto, porque un paciente que está teniendo una convulsión también hace movimientos. Entonces, no pueden decir que eso es el mejor. La mejor manera de valorar el puntaje seis de la escala de la U es obedece comandos, obedece órdenes. Cinco, localiza el dolor. Cuatro, retira el dolor, lo que también se llama intenta localizar el dolor. Tres, es una flexión anormal que se llama decorticación. Dos, es una extensión anormal que se llama decerebración. Uno es no hay nada de respuesta motora. Si el paciente suman todos estos puntajes, las tres esferas va desde tres a quince puntos, que es lo máximo. Mínimo tres, máximo quince. Estas son las esferas de la escala de Glasgow. Importantísimo. Una forma rápida de recordar las esferas es saber qué tipo de esferas son la primera letra, la O de ocular, B de verbal y M de motora, o sea, O, B, M, y los puntajes máximos que son respectivamente 4, 5, 6. De ahí la vieja neumotécnica que se dice O, B, M, 4, 5, 6. Es la mejor manera de recordar el Glasgow. Hay múltiples clasificaciones. Muy bien. La más usada es la clasificación de riesgos. ¿Y de qué se basa la clasificación de riesgos? Riesgo leve, riesgo moderado y riesgo severo o grave. Riesgo leve es un dolor de cabeza pequeño, casi imperceptible, mareo, náusea y heridas estáticas. ¿Qué son estáticas? Heridas que no cambian de tamaño. Mejor dicho, una herida, un hematoma que no cambia de tamaño, o sea, que se quede del mismo tamaño. El riesgo moderado estará una cefalea severa que esté en aumento, asociada a vómito, convulsión, alteración del sensorio, una pérdida de conocimiento mayor a 5 minutos, amnesia, salida de líquido, sea por la nariz, el oído o una herida, alteración en el comportamiento, hematoma orbitalio, retromastoideo, sí, los signos de mapache o el signo de batle, una enfermedad crónica, psiquiátrica o neurológica que nos dé un sensorio alterado, ya hemos hablado de la demencia, la psicosis, la quizofrenia, retardo mental, etcétera, desorden de mostaza y coagulación, sospecha de ingesta de fármacos o sustancias, por ejemplo, alcohol letílico, drogas, etcétera, menores de dos años de edad, o sea, los bebés, herida y o hematoma de cuero cabelludo que ven aumento. Esta es una herida, un hematoma de cuero cabelludo que aumenta, diferente al riesgo leve, donde es estática y no varía. El riesgo severo grave es un paciente con estupor, coma, recordemos que el estupor es un paciente que solo responde al estímulo doloroso, en cambio el coma no responde ni siquiera al estímulo doloroso, déficit motor, focalización, deterioro neurológico, flucación del estado de conciencia, fractura canal deprimido palpable y una perforación del cráneo, un traumatismo invasivo abierto. Entonces, de acuerdo a este riesgo, vamos a determinar el curso de acción. Hay otras formas de categorizarlo, como si es abierto o cerrado, que si hay una perforación del cráneo o no. Hay otra clasificación que es de acuerdo a la escala de Glasgow, que leve es 15 a 14, moderado 13 a 9, severo o menor o igual a 8, y otra clasificación que es si hay lesión evidenciada por neuroimagen de lo que está antes del cráneo y lo que está desde el cráneo hacia lo más profundo. Repito, desde el cráneo a lo más profundo. Del cráneo a lo más profundo será complicado y antes del cráneo se llamará no complicado. Muy bien. Yo sé que esto es un poco confuso, pero la más académica que se usa es la de riesgo. ¿Por qué? Porque nos permite tener un manejo más claro. Muy bien. Entonces, esas son básicamente las clasificaciones. Sé que en la escala de Glasgow, la clasificación que es una de las que más habrán escuchado usted, en algunas literaturas dicen que leve es 15 a 13, pero en la mayoría de libros es 15 a 14. Muy bien. Eso quería dejarlo claro. Entonces, vamos a usar más las de riesgo. Riesgo leve, riesgo moderado y riesgo severo. En los exámenes auxilares radiológicos tenemos las neuroimágenes. Tenemos dos tipos más usados en la... En el traumatismo cráneo cefálico. La radiografía simple de cráneo y la tomografía. Cráneo cefálico de riesgo leve. Muy bien. Si hay una caída mayor a 1,5 a 2 metros de altura. Muy bien. Riesgo leve y traumatismo de más de 1,5 metros de altura. Mínimo tienen que pedirle una radiografía simple. ¿Por qué mínimo? Porque la radiografía, en sus incidencias anteroposterior y lateral, que nos permiten ver trazos de fractura, como signos indirectos, es el examen más accesible, más rápido y más económico. Muy bien. Pero si tenemos un paciente que tenemos sospecha de un traumatismo cráneo cefálico de riesgo moderado a severo, ya saben ustedes cuál es riesgo moderado y severo. Vamos a plantear de inicio una tomografía cerebral sin contraste con ventana ósea. ¿Por qué es el examen más detallado y agudo? Tiene incidencias o cortes axiales o transversos, coronales o anteroposterior, que son su sinónimo, y sagitales o laterales. Y tenemos una ventana parenquimal del parenquima cerebral, ya saben cuál es el parenquima, y una ventana ósea que ve el hueso. La ventana ósea es la que mejor ve si hay fracturas de cráneo. Entonces, por esto, el mejor examen va a ser la tomografía. O sea, lamentablemente, todos los pacientes no se pueden hacer, como por ejemplo los que están inestables, pero es el que da más detalle. Muy bien. En la práctica vamos a ver alguna forma de diferenciar algunos signos correlativos a la hipertensión intracranial radiológica. ¿Y esto qué tenemos que darnos cuenta? Miren, que los surcos y cisuras que conforman las cisternas, caviaran la idea de donde pasa el hueso cefalorraquídeo, que se suele ver negro en la tomografía, tiene que verse así, tortuosa, ¿sí? Entre los surcos y cisuras y circunvoluciones. Alrededor del tronco encefálico. Esto que estoy mostrando es el tronco encefálico, que está en relación a los lóbulos temporales y al cerebelo. Muy bien. Tiene que haber líquido cefalorraquillo alrededor. Cuando hay este líquido cefalorraquillo que conforma cisternas alrededor del tronco encefálico, eso se llama cisterna de la base. Así se debe ver como una isla que está acá, gris, con agua de color negro alrededor. Una isla con agua que lo rodea. Muy bien. Debe verse los surcos y cisuras así bien marcados, como les muestro acá. Los ventrículos que son estas estructuras que son como estas comas que se ve acá, que se tienen que ver así de forma afilada, de forma delgada, afilada. Muy bien. Estos son los ventrículos laterales anteriores y posteriores. El lado izquierdo también hay del lado derecho, anteriores y posteriores. Entre los ventrículos del lado izquierdo, laterales, que son el uno y dos del lado izquierdo y derecho, hay una estructura que se llama el septum pelúcido, que es un tabique que lo divide. Muy bien. Y ustedes dirán, y aparte hay el tercer ventrículo que está acá y el cuarto ventrículo que está detrás del tronco encefálico cerca al cerebelo. Y ustedes dirán, ¿y de qué me sirve saber esto del septum pelúcido? Porque si ustedes en un corte axial de una tomografía trazan una imagen que va de frontal a occipital, o sea, de anterior a posterior, esta imagen, esta línea imaginaria que está justo al medio, debe pasar exactamente al nivel del septum pelúcido. Cuando no pasa a ese nivel, se dice que hay una desviación de la línea media. Entonces, si se desvía la línea media, es un signo indirecto de hipertensión intracranial. Si se borran los surcos y cisuras, es un signo indirecto de hipertensión intracranial de diema cerebral. Si los ventrículos se dilatan, están más hinchados, no afilados, es un signo indirecto de hipertensión intracranial. Si las cisternas de la base que ya hablamos están tapadas o desplazadas, es un signo indirecto de hipertensión intracranial. Entonces, la tomografía sí es importante. Un factor que hay que tener en cuenta es que en los adultos mayores, ¿no? En los adultos mayores, los ancianos y los que tienen algún daño cerebral, como este, pacientes con retardo maldemencia u otras enfermedades, van a tener un cerebro más pequeño, más atrofio, más atrófico. Entonces, hay que reconocer que hay humanos que pueden tener cerebros más pequeños, más atróficos. Esto es una ventaja porque da más espacio intracranial, o sea, si una estructura va a comprimir, va a tener más espacio y va a tener un mayor periodo de poder aguantar, por así, soportar estas presiones intracraniales, pero tiene la desventaja que es un potencial acumulador de colecciones. Ahí se acumulan colecciones, como hematomas, vitrocefalorraquídeo en exceso, etc. Muy bien. Entonces, la atrofia cerebral es un factor importante a tener en cuenta. Otra cosa, dijimos que el cerebro, el traumatismo clavecefálico, pueden haber alteraciones hormonales del medio interno electrolítico, del neurotransmisores, del metabolismo térmico, respiratorio y cardiovascular. Recuerden que la parte respiratoria y cardiovascular de frecuencia cardíaca y presión son controladas por el tronco encefálico. Muy bien. Es importante tener en cuenta esto. Y el sensorio tiene que ver con el tálamo, ¿no? El lenguaje, el sensorio tiene que ver con el tálamo. Es importante tenerlo en cuenta. Es importante saber también que al haber un traumatismo encefálico se alteran hormonas y electrolitos. Entonces, pueden haber trastornos de electrolitos. Después de un golpe en la cabeza, la respuesta es sí. Otras lesiones, por ejemplo, puede haber alteraciones hormonas también hormonales de hormona antidiurética, ¿no? Entonces, esto puede darnos diabetes incipia y estos cuadros también neuroendocrinológicos hormonales, muy bien, de alteración de los líquidos en medio interno. Pueden haber traumatismos. Si la lesión es en la cabeza, pues hay que mirar los órganos que están en la cabeza, como el ojo, la órbita, la nariz, el oído, si un golpe craneal fuerte da lesión timpánica, si puede dar trauma acústico, traumatismo maxilofacial, debe ser evaluado por los especialistas correspondientes, oftalmólogo, otorrinolaringólogo, cirujano cabeza, cuello, de acuerdo al caso. Lo principal en un paciente, cuando llega al traumatismo en el canal encefálico y el paciente no se puede mover por sí mismo, no puede caminar por sí mismo, o sea, no viene caminando a la emergencia, que está limitado para esto, hay que ver la vía, el ABCDE, vía aérea, ventilación, circulación, déficit, exposición, el paciente debe estar siempre en reposo absoluto, hay que valorar sinóvitales, examen neurológico y lesiones adicionales, como ven acá. No hay que confundir la vía aérea, que es el tubo por donde entra el área de la tráquea, cuya medida importante será que está libre, no confundir, acá lo que se hace es asegurar cuando el paciente esté inconsciente, una intubación endotraqueal, no confundir con la ventilación que se le hace, con la ventilación, la ventilación tiene que ver con la bomba, en este caso, si el paciente está muy grave, puede estar con un respirador artificial, lo que es un ventilador mecánico, o lo que es el uso de un ambú, o un soporte ventilatorio manual, si han visto lo que es el ambú, ¿verdad? Es un insuflador que de manera manual reemplaza la bomba a la respiración del paciente, entonces el ambú tiene que ver con la B, que es la bomba, con la ventilación, es importante que lo tengan en cuenta para que no se confundan, una cosa es la vía aérea de la tráquea y otra cosa es la bomba para que permite que la caja pueda respirar. En un paciente que viene caminando, hay que ver, aparte de lo demás, ¿no? Mejor dicho, la inspección, la anamnesis, los antecedentes, el reposo absoluto, funciones vitales y si está con dolor, darle a INES para acetamol y observación. Muy bien, entonces acá es un poco más directo porque el paciente va a manifestar sus molestias. En el caso anterior, son los acompañantes los que manifiestan del paciente porque el paciente suele estar, no se puede mover y a veces puede estar contactando el sensorio. Hay que valorar las heridas de cuero cabelludo, su manejo es lavado, limpieza, curación, sutura, antibióticos y se requiere el retiro de puntos diferidos. Los hematomas de cuero cabelludo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablé de la fascia del músculo, una de las capas? La fascia también se llama galea y lo que está debajo de esa galea es subgalea. Entonces, ahí se pueden acumular coágulos o hematomas. ¿Se acuerdan que hablé del periósteo? Bueno, debajo de este periósteo se puede acumular sangre también. Entonces, darán hematomas subgaleales subperiósticos de acuerdo a la ubicación, o sea, hematomas de cuero cabelludo. Los de mayor riesgo de estos hematomas son los que no están en la parte frontal. ¿Por qué? Porque el hueso frontal es el más duro. En cambio, los temporales y occipitales son un poco más, menos consistentes, por lo tanto, son de más riesgo. O sea, los de más riesgo, los hematomas de cuero cabelludo, son los sospechosos que están en regiones no frontales, o sea, los otros. Suelen remitir en un mes aproximadamente y se hace manejo conservador. Usualmente no se punza. Muy bien. Es importante tener en cuenta que un hematoma de cuero cabelludo puede ser un signo indirecto de una fractura o una lesión profunda del cráneo. El primer fenómeno que tenemos que tener en cuenta es la concusión con C de casa, concusión o conmoción cerebral, que es un golpe en la cabeza donde el paciente pierde la conciencia y tiene amnesia, se le hace un estudio de neuroimagen como una tomografía y se le encuentra normal. Luego el paciente se recupera. O sea, un paciente que se golpea la cabeza, tiene trastorno del sensorio, se recupera y en la tomografía está normal. Eso es una concusión o conmoción. No había nada dentro del daño dentro del encéfalo evidenciable, ninguna lesión evidenciable. Es como si hubieran apagado el interruptor de la luz y luego lo volvieron a prender. Esa es la concusión o conmoción cerebral. Cuando se generan estos casos, usualmente, de no haber intercurrencias, el paciente se le da de alta. En el test de riesgo leve, el manejo es observación de acuerdo a criterio por horas. Puede ser una hora, seis a ocho horas de acuerdo al colega bajo su riesgo. Generalmente, se hacen seis a ocho horas si corresponde radiografía de cráneo y una analgesia. Muy bien. Esto se suele hacer muchas veces cuando no se cuenta con tomografía y se teme que haya algún riesgo de lesión grave en el paciente. Si el paciente persiste con vómito y cefalea, repetitiva, hay que darle hidratación analgésico y anteméticos. Entonces, en estos casos, ¿qué puede pasar? Si se controla esto, así como los vómitos, se le dará de alta si está con la U15 sin déficit y tras un periodo de observación si es sino de alarma y no hayan lesiones adicionales que requieran manejo. Y, por supuesto, si son personas vulnerables como niños o adultos mayores, tienen que ser manejados. Entonces, generalmente, ese es el manejo del riesgo leve. En el riesgo moderado, ya estamos hablando de palabras un poquito, subimos el nivel de gravedad. Hay que hospitalizar al paciente. Si no hay condiciones de transferir, no todos van a poder estar en un hospital de nivel 3. Cabecera de 30 a 45 grados. ¿Para qué? Para que mejore el retorno venoso cerebral, ven las funciones vitales, la presión sistólica debe ser mayor a 90. ¿Por qué es importante que la presión sea mayor a 90? Porque cuando es menor a 90, o sea, hipotensión arterial, dijimos que la presión intracranial depende de la presión arterial que le va a llevar sangre con oxígeno al cerebro. Si la presión está baja, ¿qué oxígeno le va a llegar al cerebro? Entonces, mantengan una buena presión en sus pacientes. Hay que oxigenar y dar una ventilación adecuada. Cuando se acumula el CO2, el CO2 dilata los vasos, hincha. Lo que se dilata se hace más hinchado. Lo que está más hinchado ocupa más espacio. Y lo que ocupa más espacio va a generar más presión. Multiplíquenlo por todos los vasos y van a tener tremenda presión intracranial. Entonces, evitar el acúmulo de CO2. Por eso oxigenamos al paciente. La hidratación con cristaloides, ya lo hemos hablado, la presión sistólica. No se usa corticoides ni dextrosa en fase aguda. Punto. No se usa. Ni corticoides ni dextrosa en la fase aguda del traumatismo arcaloencefálico. O sea, en el fresco no se usa. Hay que reponer los electrolitos si se pierden. Hay que dar antiepilépticos si el paciente convulsiona. Más que nada si convulsiona, si no convulsiona ideal no darle. Eso es un poco controversial porque algunos dicen que si la lesión está en parénquima o contacto con parénquima ahí se debe dar. Esa es la controversia pero generalmente se da cuando convulsiona solamente. Analgesia por el dolor. Antiulcerosos. ¿Por qué? Porque el paciente puede ser la úlcera digestiva de Cushing. Se da en postrados generalmente que no puede movilizarse bien como estos pacientes de TEC. TEC son la sigla de traumatismo cefalocraniano. Voy a hablar de TEC cuando haga en resumen. Por eso se da antiulcerismo. Inhibidores de bomba de protones como meprasol o antihistamínicos como ranitidina. Sí, antihistamínicos no son solo la cofenamina sino también son la ranitidina y que se usa como protector gástrico y el dimedrinato que es básicamente un antiemético. Monitoreo neurológico, ¿no? Tomografía cerebral. Acá sí, doctores, TEC de riesgo moderado tiene que tener tomografía cerebral. que se suele usar en los TEC moderados siempre y cuando ustedes evidencien una lesión que genere hipertensión intracranial y sea intraaxial, intraaxial idealmente, ya hemos hablado lo que es intraaxial, o sea, el parénchima cerebral, van a usar la homoterapia que puede ser de dos tipos, manitol o solución hipertónica. La primera al 20% y la segunda viene al 3, 5 y 7,5%. 5 y 7,5% usualmente requieren el uso no de un catéter venoso periférico. Mejor es controversial, hay una discreta ventaja a favor de la solución hipertónica. Hay que valorar los electrolitos, hay que buscar la normonatremia y lo máximo que llegue a 155. Ese es el sodio normal que debemos buscar. Cuando el sodio baja, doctores, hay hiponatremia, el sodio está bajo, se asocia a mayor edema cerebral. El sodio bajo da más edema cerebral, por eso tenemos que cuidar el sodio. Y ya hemos hablado de los antiepilépticos que se usan solo si convulsión. Ahora hablamos del TEC de riesgo severo o TEC severo o grave también se le llama. Estos son palabras mayores. Este es un paciente que tiene que estar en cuidados críticos como por ejemplo la unidad de cuidados intensivos, o sea la UCI. La tomografía se debe hacer no solo al inicio sino las veces necesarias. Hay que hacer un monitoreo de la presión intracranial idealmente, intubar y estar en ventilación mecánica del paciente, reposo absoluto, moterapia, hidratación, vasopresores que son vasopresores que mantienen que mantienen la presión arterial para evitar la hipotensión y que se quede sin oxígeno en el cerebro, buscar buenas funciones vitales y en caso corresponde intermedio antes de esto hay que usar las medidas en medidas de primera línea y si fallan de segunda línea ya vamos a ver qué es eso. Las medidas de primera línea son la hiperventilación leve que es un objetivo moderado de CO2, o sea un CO2 que no esté tan bajo, dijimos que el CO2 es malo para el encéfalo. ¿Se escucha doctores? ¿Se escucha lo que estoy hablando? Sí doctor. Muy bien. ¿Por qué hiperventilación? Porque nosotros no queremos que se acumule CO2 entonces un grado leve de hiperventilación va a barrer con el CO2 entonces esa es la medida de primera línea llamada hiperventilación leve. La osmoterapia es para bajar el edema cerebral ese es el segundo tipo de medida de primera línea luego tenemos la sedación ¿qué cerebro se hinchará más? ¿Uno que metaboliza más o uno que metaboliza menos? Evidentemente uno que metaboliza más ese cerebro se va a hinchar más se va a edematizar más ¿y qué cerebro metaboliza más? ¿el que está despierto o el que está dormido? El que está despierto entonces ¿qué podemos hacer? Si se damos al paciente vamos a bajar el metabolismo y vamos a bajar la presión intracramial entonces podemos usar anestésicos o benzodiazepinas en estos casos también podemos evacuar el líquido cefalorraquídeo si es necesario ¿sí? El líquido cefalorraquídeo se evacúa si es que hubiera algún monitor de presión intracranial ventricular que es el mejor monitor de presión intracranial el monitor PIC o monitor de presión intracranial el mejor de todos es el que va a los ventrículos al líquido cefalorraquídeo ¿por qué? porque el líquido cefalorraquídeo ya les dije que es el componente que más se altera en la presión intracranial entonces si evacuamos líquido cefalorraquídeo o lo medimos esto va a ser una medida eficaz y evacuar líquido cefalorraquídeo en la segunda línea tenemos la hiperventilación moderada es un grado más agresivo de hiperventilación con el objetivo de barrer el CO2 y que no se hinchen los vasos del cerebro la hipotermia ¿qué cerebro metabolizará más y se hinchará más? un cerebro que está con temperatura más alta o sea que metaboliza más o un cerebro que metaboliza menos con una temperatura más baja evidentemente el segundo caso si bajamos la temperatura bajará el metabolismo bajará la hinchazón cerebral hipotermia se hace con una manta térmica en uso el coma barbitúrico es como la sedación al cuadrado ya es un grado extremo de sedación del paciente pero ya no se usan anestésicos ni benzodiazepinas sino usamos barbituratos otro tipo de fármacos coma barbitúrico y la canectomía compresiva la hipertensión intercanal refractaria es cuando la presión se mantiene de acuerdo a definición más de 20 milímetros de mercurio ¿no? si es que se puede medir si no con los signos clínicos posirradiológicos durante un tiempo mayor ¿no? de lo previsto y que no responde a las medidas de primera y segunda línea eso es una hipertensión intercanal refractaria la palabra refractaria significa que no responde ¿y qué lesiones serán quirúrgicas? las lesiones que sean significativo ¿no? efecto de masa cuando hay una gran desviación de la línea media ¿se acuerdan que hablé de la línea media? muy bien hidrocefalia hernaciones cerebrales ya hablamos de las hernaciones y la hipertensión intercanal refractaria también algunas serías penetrantes de cráneo y fístulas por riesgo de infección la palabra fístula significa fuga es una comunicación anormal entre dos estructuras que tienen epitelio bueno en general es la fuga de líquido ¿no? y fracturas craniales muy deprimidas en estos casos van a ser quirúrgicos vamos a hablar de las lesiones una por una las fracturas craniales lineales aisladas en esta tomografía axial miren acá hay una solución de continuidad en el hueso en el cráneo en esta parte frontal eso es una fractura lineal generalmente no son quirúrgicas y pueden pasar desapercibidas pero es importante tenerlas en cuenta por las lesiones asociadas miren esta es una ventana ósea y miren cómo se ve la lesión hueso fracturado pero si yo le hago la ventana para enquimar al mismo paciente no voy a ver esa fractura de cráneo no se va a ver y vamos a ver que en el parénquima se forman algunos hematomas dentro del cráneo entonces hay que ver las lesiones asociadas y hay que notar que se requiere la ventana ósea para identificarla porque con la ventana parénquima a veces no se ve si yo veo esta imagen está bien yo veo el hematoma por dentro del cráneo y también por fuera en el cuero cabelludo pero acá no se nota claramente la fractura en la ventana ósea sí se evidencia por eso el mejor examen para ver fracturas de cráneo es la tomografía en su ventana ósea a sus pacientes ustedes le van a pedir en su orden tomografía cerebral sin contraste con ventana ósea así le van a hacer en sus órdenes a sus pacientes hay fracturas de base de cráneo más complejas que pueden generar fuga de líquidos o alteración de nervios craneales felizmente la mayoría no son quirúrgicas hay signos clínicos que ya hemos hablado que se asocian a su presencia y se diagnostican con tomografía cerebral sin contraste como vemos aquí en estos casos en cortes axiales muy bien generalmente no son quirúrgicas ahora tenemos las fracturas craneales deprimidas si nosotros medimos cuánto mide el espesor en esta tomografía de hueso de aquí hasta acá si yo mido esto y luego mido el espesor de lo que se ha deprimido la fractura o sea desde aquí hasta acá si la profundidad de la fractura es una medida mayor o sea yo lo mido y esa medida sale mayor al espesor del hueso entonces esa fractura va a ser quirúrgica de repente no de emergencia pero más adelante porque es una fractura deprimida que va a generar gran daño en los tejidos adyacentes del cerebro o las meninges entonces miden el espesor de hueso si la profundidad de la fractura su medida es mayor que el espesor del hueso esa fractura va a ser quirúrgica muy bien y que se hace levantamiento de la fractura o remoción de las esquirlas suele verse mejor con la tomografía cerebral sin contraste con ventana ósea la ventana ósea también hay cortes 3D de tomografía que se puede ver y de manera indirecta también la podemos visualizar en la radiografía de cráneo muy bien el problema de estas fracturas es que cuando se asocia a una herida abierta es un factor de riesgo para infección y que infección puede haber infección de la meninge lo que nos da la meningitis dos de las meninges están pegadas al cerebro como son la aranoide cepillamada y si se pegan al cerebro se infecta el cerebro y se lesiona el cerebro el paciente va a quedar con retardo o algún problema las meningitis son malas díganle no a las meningitis así mismo se puede infectar el parénchima cerebral mismo y puede generar ¿qué cosa? absceso cerebral entonces hay que tener cuidado con las fracturas deprimidas expuestas se acuerdan del espacio epidural cuando se forma un coágulo en el espacio epidural ese es el hematoma epidural agudo se ve en la tomografía axial como una imagen biconvexa hiperdensa o sea blanco que comprime a las estructuras adyacentes del encéfalo en este caso el cerebro es una lesión extra axial porque está de fuera del cerebro lo comprime sí pero está por fuera dentro del cráneo pero por fuera del cerebro esto se da por la ruptura de la más frecuentemente la ruptura de la arteria meningia media y sus ramas asociada a una fractura de cráneo tienen ubicaciones más frecuentes ¿no? como está descrito acá y tiene un cuadro clínico característico que se llama el espacio clínico de Petit o el síndrome de Petit que es la pérdida de conciencia la recuperación de la conciencia y el deterioro neurológico paciente viene con trastorno de sensorio luego se mejora y luego sorpresivamente vuelve a caer su sensorio ese es el síndrome de Petit o el síndrome de espacio clínico de Petit así mismo las manifestaciones independientes más frecuentes del hematoma epidural son deterioro neurológico brusco focalidad o sea déficit motor o sea debilidad del brazo o la pierna alteración en las pupilas signos y síntomas de hipertensión intracranial entonces esto lo causa un punto sangrante qué cosa hace que se forme una salida de líquido de un coágulo en el espacio epidural el espacio epidural yo les dije que era virtual este hematoma está convirtiendo el espacio virtual en espacio real entonces se está generando este problema muy bien listo entonces ese es el hematoma epidural agudo el tratamiento más frecuente cuando excede sus límites y asocia hipertensión intracranial es el tratamiento quirúrgico miren el tratamiento quirúrgico se hace básicamente con el paciente bajo anestesia general bajo asepsia antisepsia entubado conectado al ventilador mecánico supervisión anestesiólogo se colocan los campos estériles y se hace un corte con el bisturí 21 se hace un corte en la piel ¿sí? en la piel luego con el electrocauterio monopolar abrimos la parte cutáneo muscular hasta llegar al hueso craneal por capas luego usamos un elemento que se llama el trepanador o trepano que es un taladro hace agujeros en el cráneo haciendo múltiples agujeros en el cráneo como ven ustedes aquí vamos a tener aberturas por donde podemos meter cuchillas especiales como este cráneo que tiene una cuchilla de corte lateral y cortamos el cráneo y hacemos un corte que se llama cráneo 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 ¿no? si la ahora hay que diferenciar algo acá si en la misma cirugía sacamos el hueso del cráneo amplio grande una porción amplia y la volvemos a colocar al paciente esto se va a llamar craneotomía si yo saco un pedazo porción amplia grande del cráneo y no la vuelvo a poner en el mismo paciente eso se llamará craneectomía entonces si se pone en la misma cirugía craneotomía si la vamos a guardar en otra cavidad del paciente como el abdomen o un banco de tejidos y no la vamos a poner en la misma cirugía si más adelante días semanas meses después en una nueva cirugía eso se llamará craneectomía entonces trepanación agujero craneotomía se saca cráneo y se repone en la misma cirugía craneectomía se saca pedazo amplio de cráneo y no se repone en la misma cirugía esos son los tres procedimientos principales de la neurocirugía del encéfalo bueno entonces dijimos se abre con visorio 21 la piel con el monopolar la parte cutáneo muscular se hace una trepanación en el cráneo se hace cortes de cortes laterales para sacar el hueso del cráneo y que va a haber debajo del cráneo la dura madre y que hay encima sobre la dura madre el coágulo este es el hematoma epidural se coagula si riga se evacúa y se aspira de manera este cuidadosa vamos a usar este elemento que se llama la pinza bipolar miren son como dos ramas dos patas que se cruzan se juntan se acercan mejor dicho no se juntan no se acercan emiten un calor que va puede cortar pero principalmente acá lo que hace es coagular los vasos y los puntos sangrantes muy bien entonces controlamos el punto sangrante evacuamos el hematoma y luego se acuerdan que el espacio virtual se convertía en real entonces que vamos a hacer tenemos que regresar el espacio que es real volverlo espacio virtual nuevamente entonces vamos a juntar nuevamente la dura madre con el hueso craneal lo más cerca posible con unas suturas que se llaman los hilos de dandy entonces vamos a pegar la dura madre al hueso craneal entonces convertimos el espacio real en virtual finalmente suturamos la dura madre colocamos el hueso craneal cerramos la parte musculocutánea y eso es el resumen de la cirugía del hematoma epidural ahora vamos al hematoma sudural agudo es el acúmulo de sangre de coágulos debajo de la dura madre cuando es en un periodo agudo va a tener esta forma en la tomografía cerebral sin contraste bicóncava bicóncava con forma de semiluna s de semiluna con s de subdural muy bien entonces este coágulo cuando excede los límites y genera hipertensión entre el canal clínico y radiológica es quirúrgico ¿qué cuadro clínico nos suele dar? bueno es una lesión extraxial como ya saben bien o sea fuera del eje por fuera lo comprime da gran edema cerebral hincha bastante porque estás más cerca como está debajo de la dura madre está cerca al cerebro da gran edema cerebral hinchazón son traumatismos de muy alto impacto da deterioro neurológico focalidad alteración pupilar signos de síntomas de hipertensión intracranial cuando se altera la pupila generalmente es del mismo lado que está la lesión no se olviden se dilata generalmente la dilatación de la pupila se llama midriasis no se olviden de eso de dilatación que está en la D de la midriasis muy bien signos de hipertensión intracranial y la imagen que se ve bicóncava lo más frecuente hiperdenso o sea blanco el blanco nos indica que es agudo asociado al cuadro clínico agudo porque hablo de agudo porque hay otro que es crónico ya lo vamos a ver generalmente hasta el tercer día son agudos ya luego van tomando otra forma el tratamiento quirúrgico que es acá craneotomía o craneectomía compresiva porque se hace craneectomía en este caso a veces porque como el deseo encho tanto el cerebro que el cerebro cuando se hincha ya no puede volver a su normalidad por eso hay que sacar el hueso del craneo y evacuación del hematoma entonces se hace la incisión de piel es el resumen se abre la parte cutánea muscular se trepana múltiple se hace el corte de craneotomía se levanta el hueso craneal se abre la dura madre se evacúa se hace la duroplastía que ya voy a hablar de qué es y simplemente se cierra la parte cutánea muscular el paciente queda con un defecto de hueso no se le vuelve a poner el hueso vamos a ver acá miren las dos variantes paciente bajo anestesia general intubado en ventilación con un anestesiólogo asepsia antisepsia incisión de piel con el bisturí 21 con el monopolar o electrocauterio o electro bisturí se abre la parte cutánea muscular hasta el hueso se hace la trepanación del hueso del cráneo se hace la craniotomía se levanta el hueso craneal y debajo está la dura madre con un hilo le ponemos la aguja y levantamos la dura madre luego con el bisturí 15 hacemos un corte ¿sí? por ese corte por ese hueco insertamos la tijera de dura madre cortamos la dura madre y que va a haber debajo de la dura madre o sea subdural el coágulo debajo de la dura madre irrigamos este controlamos el sangrado evacuamos y aspiramos el hematoma ¿no? acá con el lipolar y el cerebro cuando se hincha pongan atención cuando el cerebro se hincha la mejor forma de hacer una analogía miren ustedes han visto los tubos de la pasta de dientes ¿no es cierto? la pasta el tubo el tubo tiene en su interior la pasta de dientes cuando ustedes aprietan con fuerza la pasta de dientes toda la pasta de dientes se sale en gran volumen rápidamente a gran volumen yo pregunto cuando se sale la pasta de dientes del tubo ¿es fácil volverlo a meter en el tubo la pasta de dientes? obviamente que no entonces así igualito es el edema de la hinchazón cerebral por la hipertensión intracranial así se hincha el cerebro entonces cuando el cerebro se sale ya no podemos meterlo y poner el hueso craneal encima porque lo va a comprimir entonces ¿qué tenemos que hacer? sacar el hueso craneal y guardarlo o en el plano del abdomen subcutáneo del paciente o mandarlo a banco de tejidos y la duramadre o meninge que quedaba con tremendo hinchazón de cerebro no va a ser capaz de contener a todo ese cerebro entonces ¿qué vamos a hacer acá? ¿se acuerda que dije que la duramadre es como una sábana? entonces si yo quiero que esta sábana alcance para el cerebro hinchado necesito hacer la sábana más grande entonces voy a usar tejido de la fascia ¿se acuerdan que hablé de la fascia del cuero cabelludo? la fascia o galea puedo obtener un espécimen de ahí y suturarlo a la duramadre entonces tendré que la sábana la hice más grande modifiqué la duramadre para que cumpla una función si yo modifico un tejido para que haga una función o lo reemplazo eso es una plastía plastía de duramadre o duroplastía entonces le hemos hecho duroplastía entonces cerramos el pano cutáneo muscular si es que los dejamos sin hueso y si lo volvemos a colocar se lo volvemos a poner hueso pero cuando no se lo ponemos simplemente cerramos la parte musculo cutánea y eso es toda la cirugía muy bien entonces esa es la craniectomía descompresiva craniectomía ¿por qué descompresiva? porque descomprime el cerebro en los pacientes adultos mayores dijimos que tienen más atrofia está entre los grupos de riesgo de atrofia cerebral y la atrofia cerebral es un cerebro más pequeño el cerebro más pequeño ¿qué pasa cuando el paciente tiene un traumatismo craneal? se lesiona las venas puente corticales que es lo que ocasiona los hematomas subdurales en el agudo también lo ocasiona la ruptura de las venas puente corticales ¿sí? es lo que sangra los hematomas subdurales pero a diferencia del subdural agudo en la tomografía vamos a observar bueno clínicamente vamos a ver que es un cuadro insidioso progresivo crónico como dice su nombre deterioro cognitivo neurológico y focalidad neurológica y la tomografía si en contraste vemos una imagen bicóncava en forma de semiluna ese semiluna con ese subdural que va a generar signos de hipertensión intracranial en el cerebro extraaxial ¿no? pero van a notar que es color negro o sea hipodenso esto caracteriza el hematoma subdural crónico adulto mayor que es lo más frecuente cuadro crónico insidioso deterioro neurológico y imagen bicóncava en semiluna color negro ese es el hematoma subdural crónico ¿qué pasó acá? hubo un sangrado de las venas puente corticales como el cerebro era pequeño había más espacio entre el cerebro y el hueso del cráneo se llenó de sangre y no daba molestias hasta que fue significado y genera cambios intrínsecos que comprimen al cerebro y generan hipertensión intracranial a largo plazo ese es el hematoma subdural crónico quiero hacer una observación miren en general la sangre aguda es es espesa consistente sólida dura en el hematoma subdural agudo y en el hematoma epidural agudo ¿sí? es como una consistencia dura en cambio en los hematomas crónicos la consistencia es fluida o líquida por lo tanto en las anteriores como era sólido y duro yo necesitaba hacer una amplia grande entonces necesito tremendo espacio para sacar el en cambio en el hematoma subdural crónico como es fluido puede salir por un agujero de trepanación con el paciente bajo anestesia general o anestesia anticepcia hacemos una incisión con bisturio 21 más pequeña abrimos la parte cutánea muscular hacemos la trepanación o taladreo abrimos la dura madre en aspa con bisturio 21 y va a salir el coágulo de manera fluida de color negro así se ve vamos a colocar una un dren una sonda generalmente una sonda en el atón que es un dren un dren es como es una manguerita si es sencillo y vamos con una jeringa con cloruro y rigar multidireccionalmente no sé si han visto en la peritonitis cuando de manera prolija si lava toda la cavidad algo similar es acá se irriga y se lava la cavidad subdural una vez que se lava se deja este dren y se saca por contraabertura por la piel y se cierra la parte musculocutánea este dren puede ser a presión negativa con un guante lo que se llama el dren tipo popen o puede ser como está aquí con una bolsa con una bolsa de reservorio a gravedad como es de esta forma hay varios tipos de drenaje pero lo que tienen que saber ustedes es que de esta forma se drena muy bien vamos a otra lesión la contusión cerebral contusión con T la contusión cerebral que es hemorrágica es una lesión con forma de punto blanco alrededor con un halo negro y asociado al borramiento de los surcos y cisuras son las tres características es una lesión intraaxial dentro del eje dentro del cerebro que genera una lesión que generalmente tiene la peligrosidad que al tercer segundo tercer día que es el pico de hipertensión intracranial del cual ya hemos hablado en ese momento se hace más grande y puede hinchar tanto el cerebro que hasta puede hacer que sea una hipertensión intracranial refractaria y el paciente se vuelve quirúrgico hay que tener mucho cuidado con estas lesiones puntiformes que se llaman contusión cerebral contusión con T diferenciarlo de concusión o conmoción que es otra lesión donde como ya les dije no se ve nada en el estudio de neuroimagen acá sí se ve así se ve la contusión pequeños puntos rodeados de lo que ya mencioné puede asociarse a otros hematomas como los que hablé previamente sudurales epidurales y a veces generalmente se manejan con osmoterapia ya hemos hablado manitol solución hipertónica y el tratamiento quirúrgico puede ser una cuando llega a ser quirúrgico es una craneectomía descompresiva ya hemos hablado de la craneectomía descompresiva anestesia general incisión visorio 21 de la piel panocutáneo muscular con monopolar trepanación del hueso craneal craneotomía levantamos el hueso craneal levantamos la dura madre le hacemos un corte a la dura madre cortamos la dura madre abajo controlamos la hinchazón cerebral los hematomas correspondientes el cerebro queda hinchado podemos coagular también como vemos aquí podemos coagular las contusiones hemorrágicas y quedan así el cerebro queda hinchado hacemos la duroplastía cerramos la parte cutáneo muscular y el cráneo donde lo mandamos o al banco de tejidos o lo guardamos en el plano subcutáneo del paciente ustedes dirán y cuando lo guardan ahí esta es la craneectomía compresiva ¿cuánto tiempo pasa para volvérselo a colocar si es que está viable el hueso? generalmente va entre 3 semanas a 6 meses eso es lo más frecuente y la cirugía en que ustedes le vuelven a colocar el hueso craneal se llama craneoplastía muy bien esto lo dejo claro por si hay alguna duda al respecto luego también hay hematomas parenquimales que suelen ser más homogéneos más grandes ya no son con forma de punto como las contusiones hemorrágicas suelen ser más profundas si yo quiero acceder a estas lesiones generalmente no son quirúrgicas se manejan con osmoterapia pero si las quiero manejar hacemos lo que se hace aquí es hacer una termocoagulación del cerebro y por ese agujero o sea con el bipolar a una termocoagulación y hago un corte en el parenquima cerebral tiene que estar lejos de un área elocuente por ahí puedo colocar ¿qué cosa? unos estos este hemostáticos como unos algodones que son cotonoides hago un canal y por ahí entro a buscar el hematoma y evacuarlo esto a veces genera más daño en el paciente por eso es rara vez que se hace no son frecuentes que se hagan estas cirugías con cortisectomía ¿muy bien? entonces a veces se evacúa el hematoma lo que se puede y se cierra la dura madre se coloca el hueso craneal y el paciente se cierra la parte cutánea muscular hay escalas para ver los hematomas pero bueno eso ya lo van a revisar ustedes hablamos de las fístulas o fugas de líquido cefalorraquidio se da se puede asociar factura de base de cráneo y básicamente sale líquido por una comunicación anormal sea por la nariz sea por el oído o sea por alguna herida el tratamiento es reposo postural y restringir líquidos por 7 días si no mejora pasamos al siguiente nivel que es usar el fármaco acetazolamida si no mejora pasamos al siguiente nivel que es colocar un drenaje lumbar por 7 días y si no mejora hay que repararlo quirúrgicamente siempre en la punción lumbar ustedes le colocan en el punto más bajo de la lumbar de los más bajos mejor dicho más frecuentemente una aguja que penetra hasta la aracnoides la cisterna aracnoidea y por ahí va a salir líquido cefalorraquidio si en la médula también hay las capas de la meningia dura madre pia madre aracnoides igualito bueno sacan líquido cefalorraquidio entonces es similar a la punción lumbar pero que hacemos acá miren cuando hay una herida o una fuga por donde se sale el líquido cefalorraquidio que va a suceder el líquido cefalorraquidio va a irritar el epitelio de la dura madre lo va a irritar lo va a lesionar y no va a permitir que cierre o cicatrice entonces si ese líquido va a inflamar la cavidad que lo cubre si yo redirecciono la mayor presión para que salga ese líquido o sea le hago una punción lumbar con un catéter especial conectado a un reservorio y hago que el líquido se redistribuya a mayor presión hacia la parte lumbar entonces no va a salir tanto líquido por la herida de la cabeza sino se va a redireccionar hacia abajo y que va a suceder lo que va a pasar es que el tejido va a tener tiempo ya no va a estar expuesto a la inflamación del líquido y va a cerrar a epitelizar eso a veces sucede y a veces no cuando no funciona pasa al siguiente nivel que es la reparación quirúrgica siempre y cuando sea posible entonces fugas o fístulas del líquido cefalorraquido y ya vamos a hablar del ángel lumbar que la morraja es oranoidea la sangre en el espacio oranoideo las cisternas de espacio oranoideo cisterna de qué de LCR como las cisternas de LCR se comunican con los ventrículos por micro canalículos que sucede si se estanca esa circulación del líquido cefalorraquido se va a estancar el líquido se dilata los ventrículos si dijimos que los ventrículos y las cisternas se comunican por canalículos y va a generar una hinchazón si la sangre los coágulos ocluyen la circulación de LCR se va a hinchar y va a generarnos puede no siempre pero puede generarnos hidrocefalia la causa más frecuente de morraja sobaranoidea es los traumatismos cráneocefalia la causa más frecuente en general se diagnostican con tomografía cerebral y se muestra así como una hiperdensidad dibujada sobre los surcos y sisuras eso es lo más frecuente en morraja sobaranoidea se asocia a veces a hidrocefalia puede haber sangre directa dentro del ventrículo que ocupa espacio hace que se dilate el ventrículo y pueden llevarnos a hidrocefalia muy bien también puede suceder si genera el caso y genera hipertensión intracranial esta hidrocefalia hay que a veces drenarla evacuarla entonces se hace la incisión de piel con misterio 21 con el paciente bajo acepsia antecepsia y anestesia general se abre la parte cutánea muscular se hace la trepanación se abre la dura madre en aspa se coloca un drenaje con coordenadas específicas muy bien se evacúa el líquido cefalorraquídeo se coloca se une a una bolsa de reservorio y se cierra la parte cutánea muscular entonces queda el paciente con un dren en la cabeza que va a una bolsa de reservorio y que drena líquido cefalorraquídeo el ligroma es una colección de líquido cefalorraquídeo pero ya no dentro de los ventrículos sino en el espacio subdural miren que es hipodensa pero tiene la particularidad que no tiene signos indirectos no borra los surques y cisuras es más se dibujan bien y no es tan homogéneo en el espacio subdural se parece al hematoma subdural crónico pero esto es líquido cefalorraquídeo generalmente estos mejoran espontáneamente con el tiempo y no se operan muy bien el diagnóstico diferencial principal es con el el hematoma subdural crónico muy bien entonces es el higroma que es el higroma es una colección subdural de líquido cefalorraquídeo punto la lesión nacional difusa es miren en términos sencillos lo voy a decir que clínicamente y neurológicamente está deteriorado está mal pero en tomografía no tiene lesiones que generen hipertensión intracranial prácticamente es una tomografía normal que se hace en este caso como es un daño de sustancia blanca no se va a ver muchas veces bien con la tomografía que hay que hacer para demostrarlo una resonancia magnética es la única instancia en que una resonancia es útil dentro del traumatismo cráneo encefálico agudo porque es más útil la tomografía en los demás casos ustedes han visto que en los demás casos yo he hablado de tomografía porque la tomografía diferencia rajatabla un sangrado agudo son agudo y crónico en cambio la resonancia no la resonancia cambia de intensidad de acuerdo a la hora en cambio la tomografía es hiperdenso blanco agudo hipodenso o negro crónico en cambio la resonancia no conforme cambia la hora es blanco negro entonces altera mucho y confunde bastante por eso se usa más la tomografía eso le van a explicar a sus pacientes cuando le pregunten me piden resonancia cuando me golpeo la cabeza porque da mucha alteración y ustedes dirán ¿y a qué se debe esta alteración? es a los cambios a los restos de la sangre de la hemoglobina de la hemocidrina estos son los que son sensibles a los cambios en el resonador bueno entonces la lesión nacional difusa es una lesión de sustancia blanca paciente neurológicamente en el contexto de un golpe mal pero neurológicamente bien sin mayores signos de hipertensión intracranial neurológicamente mal tomográficamente bien ¿se operan estos pacientes? no eso es una lesión nacional difusa yo sé que suena marciano el nombre lesión nacional difusa pero eso es un paciente neurológicamente mal tomográficamente bien cuyo diagnóstico es una lesión en la sustancia blanca que se demuestra con resonancia ¿se opera? no se opera el neumoncéfalo es aire dentro del cráneo en cualquiera de esa estructura generalmente no es quirúrgico ¿no? el neumoncéfalo frecuente es el que causamos los neurocirujanos ¿no? ese es en los TEC sí cuando operamos a un paciente le estamos haciendo un TEC al paciente por eso es que los pacientes tienen que pasar por una recuperación complicada entonces neumoncéfalo prácticamente es aire dentro del cráneo muy bien y generalmente no es quirúrgico muy bien ¿dónde se vean más neumoncéfalos después de las cirugías que hacemos nosotros a los distintos pacientes de la especialidad en el encéfalo muy bien entonces aire dentro del cráneo el proyectil de arma de fuego ¿no? es un paciente que hay que hacerle una valoración neurológica para ver sus signos de tronco como las pupilas y el reflejo corneal la escala de Glasgow en la conciencia y hay que ver la tomografía hay que aplicarle toxodio tecánico y la limpieza de la herida miren doctores cuando un paciente está con un Glasgow menor de 6 no tiene signos de tronco encefálico o sea la pupila está dilatada y no reacciona a la pupila las pupilas no tiene reflejo corneal el reflejo corneal visto por el nervio craneal 5 ¿no? diferencial de las pupilas que lo ven el nervio craneal 3 ¿no? cuando no hay reflejo con el reflejo corneal se dice que es el último reflejo que se pierde si ustedes tienen un paciente con un Glasgow menos de 6 signos de tronco encefálico ausentes como el reflejo corneal de pupilas alterados y el tálamo está dañado el tálamo es la sutura que está seca los ganglios basales ustedes ya saben cuáles son ¿no? y este un daño severo del tronco este paciente ya va a tener un pronóstico sombrío ya no es un que diferencien algo doctores una cosa es donde encuentran ustedes el proyectil si está accesible o no accesible y otra cosa es el daño que ya hizo el proyectil si el paciente le tiraron un balazo en la cabeza ¿no? y tiene un daño encefálico severo y yo lo opero le abro el cráneo y saco saco la bala ¿no? le entrego al fiscal como corresponde ¿no? pregunta ¿el paciente va a mejorar solo porque yo saqué la bala neurológicamente? no, no va a mejorar porque el daño ya está hecho entonces una cosa es hacer una limpieza quirúrgica y sacar extraer la lesión que está accesible y descomprimir el cerebro lo más que se pueda y otra cosa es el daño una cosa es donde está el proyectil y otra cosa es el daño que ha hecho el cerebro hay proyectiles que si están muy profundos se tienen que quedar dentro del cráneo ¿buen? entonces esto es con respecto a estos pacientes si el paciente está en glasgo 3 el mínimo glasgo no tiene reflejos corneales no tiene reflejos de pupilas tan midriático tiene un daño encefálico del tálamo y del tronco encefálico este paciente ya no es quirúrgico ya no hay nada que hacer ahí ¿no? bueno entonces hay que diferenciar estas cosas muy bien limpieza quirúrgica con o sin canectomía compresiva es lo que se hace en estos casos muy bien ¿cuáles son los signos de alarma ambulatorios para retornada de emergencia? cuando un paciente se va a la casa ¿no? hay que decirle que si cambia su nivel de conciencia hay un comportamiento normal dolor de cabeza en aumento vómito persistente alteración en el habla debilidad pero sensación extremidad convulsiones o aumento de volumen del impacto craneal o sea del bul del hematoma de cuero cabelludo estos son signos de alarma para que el paciente regrese por emergencia al hospital ¿no? o regresa al hospital en general entonces estos son los signos de alarma que le tienen que explicar a un paciente sea en un TEC de riesgo leve moderado severo operado o no esos son los signos de alarma que le tienen que explicar en el alto hospitalario ustedes tienen que continuar con su manejo ambulatorio por la especialidad ver las secuelas o molestias adicionales atribuibles ¿no? y deben ser manejados por conjunto medicina física rehabilitación neurología o los otros que corresponden bueno en general es un tema amplio y árido pero hemos hecho un resumen de lo más relevante que deben saber ustedes gracias ¿alguna pregunta con respecto al tema? ¿alguna pregunta doctor yo tengo una pregunta doctor doctor sí sí doctora dígame sí me escucho doctora dígame sí ¿qué tal? quería saber cuando usted mencionó que en el UCI bueno en la unidad de cuidados intensivos se tenía que usar sedación para disminuir el metabolismo específicamente ¿cómo se da esto? no lo llegué a entender muy bien lo que sucede es que ya lo que pasa es que un cerebro que metaboliza ¿no? es un cerebro que está despierto ¿no? un cerebro despierto es uno que metaboliza más pero en la situación de un traumatismo cancefálico un cerebro que metaboliza más también lamentablemente es un cerebro que se hincha más entonces en el contexto de un traumatismo cancefálico bajarle la hinchazón metaboliza menos y un cerebro dormido que metaboliza menos en el contexto de una hipertensión intracranial va a hacer que baje la hinchazón entonces eso es lo que hace la sedación sedar al paciente para que baje su metabolismo y por ende no se hinche más el cerebro lo cual lo podrías lo cual ese hinchazón le puede hacer más daño entonces esto es el objetivo de la sedación ¿está claro? Sí doctor muchas gracias Muy bien Otra pregunta Doctor ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo dice? Ah, ya, ya No, no esta es principalmente la esta es la principal Miren en general la hipertensión intracranial la hipertensión intracranial la hipertensión intracranial básicamente mejor dicho el traumatismo canoencefálico el mejor examen que pueden usar ustedes es la tomografía porque ya les mencioné que permite diferenciar las lesiones agudas de las crónicas y además les da una visión por así decirlo más sensible para detectar los coágulos que es lo más frecuente que se puede dañar que se puede presentar en lo que uno busca principalmente en un traumatismo canoencefálico entonces dado que la tomografía toma menos tiempo en hacerse ¿no? y tiene estas ventajas ¿no? entonces va a ser el principal examen que vamos a usarlo ¿no? entonces es suficiente la tomografía no necesitamos la resonancia además la resonancia nos puede llegar a confundir en un periodo agudo no quiere decir que no se puede usar le pueden pedir una resonancia pero la resonancia recuerden que toma más tiempo es más costosa toma más tiempo hay que trasladar al paciente ¿no? y los cambios sensibles en la hemociderina no van a permitir diferenciar no solo la magnitud sino de si la lesión es aguda o crónica entonces no tendría mucho sentido insistir con la resonancia porque la tomografía por sí sola detecta la mayoría de las lesiones excepto con una que es la lesión axonal difusa esa lesión como son sustancia blanca profunda a veces no se detectan bien con la tomografía sino la resonancia entonces es la única circunstancia donde la resonancia nos es más útil en el periodo agudo fresco del traumatismo clanoencefálico le podemos pedir resonancia a todos los pacientes pero en el momento agudo en el fresco en el ya ya más útil nos va a ser la tomografía solamente la lesión axonal difusa es la que nos va a permitir confirmar el diagnóstico la lesión axonal difusa es la única circunstancia doctor de que se puede se puede pero la más útil es esa nomás lesión axonal difusa gracias doctor alguna otra pregunta doctor uno consulta en qué casos en qué casos se indicó en qué casos se indica que no le escucho doctora en qué casos se indica que aló hola podría repetir la pregunta doctora en qué casos se indica doctor se escucha sí no le escuché bien en qué casos se indica que osmotera que doctor había dicho que era la osmotera sí en lesiones intraaxiales doctora predominantemente en las intraaxiales me escucha doctora sí doctor gracias ¿alguna otra pregunta? bueno quiero compartir algunos casos clínicos rápidamente miren se nota ¿no? se ve la diapositiva ¿no? la diapositiva la diapositiva la diapositiva